Charly López intenta limpiar su imagen tras el fallecimiento de Javi Ortiz Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo lo que está pasando con el mundo de la farándula El día de hoy por supuesto no podíamos pasar por alto uno de los temas que han sido tendencias todos estos días Luego de que nos enteramos de esa terrible noticia de la pérdida de la vida de uno de nuestros queridísimos actores y cantantes Javier Ortiz A raíz de esto se han rumorado pues muchísimas cosas y se han generado una serie de conflictos Ya que muchísimos fanáticos de Javier Ortiz se han ido a todas las redes sociales de Charly López a hundirlo prácticamente y a tirarle mucho hate Ya que Javier Ortiz y Charly López habrían tenido un problema bastante pero bastante grande en años anteriores Cuando el mismísimo Javier Ortiz acusó a Charly López de robarle una idea Y es que estos dos fueron citados en el programa de Gustavo Adolfo Infante de primera mano Donde hicieron como un estilo de una mesa redonda para que estos dos hablaran de sus problemas Sin embargo esta situación se volvió bastante incómoda porque la idea era que hablaran y aclararan absolutamente todo lo que estaba pasando Pero comenzaron a atacarse uno al otro De hecho el mismísimo Charly López estaría diciéndole cosas bastante feas, bastante negativas a nuestro difunto Javier Ortiz Por esta razón pues es precisamente que todo el mundo en este preciso instante estaría pues pensando que una de las causas que llevó a Javier Ortiz a comenzar en esta depresión A deteriorar su salud mental pues sería parte de los mismos miembros del grupo Gary Valis Quienes le dieron la espalda en el momento que él más lo necesitaba De hecho en este programa de primera mano se dijeron cosas bastante feas Donde el mismísimo Charly López le dijo a Javier Ortiz que quien era él en este momento Que él no era nadie luego de que salieron del grupo Gary Valdy Aquí Javier Ortiz pues también se alteró un poco y le comenzó a atacar a Charly López con ciertas adicciones que él tenía hacia los licores Pero esto no acaba aquí porque en el momento pues que comienzan a hablar de esa fabulosa idea que tenía Javier Ortiz De volver a reunir a todos los miembros del grupo Gary Valdy para un reencuentro Pues el mismísimo Charly López le dice que esa idea estaba destinada al fracaso Al igual que todos los sueños que él tenía pues solo se quedaban ahí No pasaban de ser solamente una idea o un sueño Mientras que Charly López si lo hacía realidad También Charly López arremetió de una manera bastante fuerte diciéndole a Javier Ortiz Pues que ella no estaba con un buen físico ni se vestía bien Y también estaba como un poco pasado de kilos para estar en la pantalla de la televisión Por eso pues casi nadie lo quería ni lo estaba contratando Luego de saber todo esto pues evidentemente ya entienden un poco la magnitud del problema que tiene el día de hoy Charly López porque a todo esto le sumamos que el día domingo Charly López posteó un video a través de su Instagram Donde presuntamente se estaría burlando de todo lo que estaba ocurriendo con Javier Ortiz A través de Chismes No Like le dieron la oportunidad a Charly López de limpiar un poco su imagen Y él aquí dijo que ya todas las perezas se habían limado con el mismísimo Javier Ortiz Y que incluso el mismísimo Gustavo Adolfo Infante tenía un video de aquella circunstancia Que se tornó bastante negativa en primera mano Donde ellos acababan besándose y abrazándose Luego terminaron supuestamente en una cena Eso realmente no sabemos si es cierto Lo que sí es cierto es que este video está corriendo en las redes sociales Y él dijo que para él en este momento estaría pasando uno de los momentos más dolorosos en su vida Al perder a uno de sus mejores amigos Y que ni él, ni Pilar, ni Patty, ni mucho menos Sergio Mayer Estarían al tanto de toda la situación que estaba atravesando Pues nuestro queridísimo Javi Ortiz De ser así pues ellos hubiesen sido los primeros en salir a hacer algo por su vida Una de las cosas que nos comentó Charly fue esto Yo no entiendo por qué no pidió un grito de ayuda Como lo hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida No lo puedo creer, es un hombre maravilloso Era un tipazo, era el más bueno de todos El más trabajador de todos Actor, creo que era el único que cantaba de nosotros Así como tú lo estás escuchando pues esto no fue precisamente lo que se dijeron En el programa de primera mano Ya que el mismísimo Charly López le había dicho a Javier Ortiz Pues que él en este momento de su vida no era nadie Y que quien lo conocía A lo que el mismísimo Javi Ortiz le respondió Que él hasta tenía un premio de Nueva York Que evidentemente él tenía una larga trayectoria Que era una lástima que él no se diera cuenta de esto Así que amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de toda esta situación Me gustaría también saber cómo hubiesen ustedes tratado a un amigo Que quizás se encontrara en un problema de depresión O quizás estaría atravesando un problema difícil en su vida Los leo aquí y no se olviden de suscribirse a Famous Close Up ¡Gracias!